Estamos en el municipio de Yungo, revisando todo el modelo de reapertura en alternancia de la atención a los niños y niñas entre 0 y 5 años. Hemos visitado dos sedes, en donde en la primera ya están yendo más de 48 niños, en la segunda sede 15 niños diarios en modelo de alternancia vital para poder generar desarrollo económico, equidad, reducción de pobreza. Sabemos que la formación integral y de calidad en la primera infancia tiene una correlación directa con el desarrollo económico y social de nuestro país, que esa intervención que se haga a los niños y niñas tiene una repercutución directa en el tipo de país que queremos tener, el tipo de talento humano. Y también en el marco de la reactivación económica, el retorno a lugares seguros, en el centro de desarrollo infantil, en los hogares comunitarios, tiene un efecto clave en materia laboral para la mujer. Sabemos que la mujer ha sido una de las más perjudicadas en el marco de la pandemia en materia de desempleo y por eso es vital reabrir estos espacios que garantizan entornos protectores y seguros para los niños y niñas. Estamos revisando que se den todo en materia de, con todas las normas de bioseguridad, con toda la seguridad para garantizar el bienestar y la salud de los niños y niñas, así como las de sus familias.